Hoy he recibido una carta y estoy tan feliz Es mi amigo Pancho el que se apresura a escribir Y me invita a pasar las vacaciones junto a él A este país que tanto y tanto yo quisiera conocer Ya estoy preparando las maletas aunque todavía quedan algunas semanas por partir Y todos en la escuela me preguntarán cómo se llama ese amigo que está esperando allá Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar corridos y a bailar Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar corridos y a bailar Hoy he recibido una carta y estoy tan feliz Es mi amigo Pancho el que se apresura a escribir Y me invita a pasar las vacaciones junto a él A este país que tanto y tanto yo quisiera conocer Ya estoy preparando las maletas aunque todavía quedan algunas semanas por partir Y todos en la escuela me preguntarán cómo se llama ese amigo que está esperando allá Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar corridos y a bailar Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar corridos y a bailar Se llama Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a montar Mi amigo Pancho que tiene un rancho me enseñará a cantar corridos y a bailar Mi amigo Pancho y tiene un rancho allá en Jalisco y me enseñará a cantar corridos y a bailar